Esta es la base tapizada Glamour de Sompura. Una solución muy estética, muy bien acabada, con todas las garantías de este gran fabricante. El perímetro de polipiel lo puedes elegir en dos calidades diferentes, Urban y Excellent, en multitud de colores, negro, blanco, chocolate, bisón, piedra, burdeos. El tejido del interior siempre irá a juego del color que elijas de polipiel. Ese tejido junto a los cuatro aireadores aportarán una transpirabilidad adicional a tu colchón. Este es uno de los motivos por los que las bases tapizadas de Sompura son mejores que las de otras marcas. Evitan el desarrollo de ácaros, bacterias y hongos en tu colchón. La base tapizada Glamour tiene 8 centímetros de grueso. Puedes elegirla con patas de 25 o de 15 centímetros de alto. Son patas de madera cuadradas que puedes elegir en acabados roble, bengué, blanco o abedul, como en este caso. Sus esquinas son redondeadas. Es una estructura muy robusta que cuenta con cinco traviesas horizontales de 30 por 30 y un perímetro de acero de 15 milímetros de grueso de 50 por 20. Encima un tablero de aglomerado y encima fibra hueca siliconada. Además de contar con multitud de opciones en patas, todas ellas cuentan con el sistema de anclaje patentado base fix de Sompura. Mientras enroscamos la pata a la base tapizada, una estructura triangular de acero abraza la traviesa horizontal, minimizando así cualquier bamboleo y dotando al conjunto de su mayor estabilidad.